Bueno señores, ha sido una travesía bastante loca para llegar a la estación de Tokio debido a que Google Maps, que no se pierde para nada, nos indicaba que teníamos que entrar por unos metros en realidad teníamos que agarrar un bus, la parada no la veíamos porque no habíamos agarrado transporte de bus más que metros que funcionan súper bien en Japón o por lo menos en Tokio súper súper bien indicado, es bastante descifrable, mírenme aquí atrás de este hermoso edificio que es la estación de Tokio ahora les voy a enseñar la tienda Mac, mirando un poco ahí está Apple, me imagino que es todo ese edificio, pero ahí se ve la manzanita y la verdad es que entramos a la estación de metro y no encontrábamos la línea hasta que al final quedamos preguntando a una persona de la estación de metro que no nos entendíamos muy bien pero como que nos enseñaba que teníamos que salir y como aquí prácticamente el metro es todo, 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 todo subterráneo, tiene como miles de salidas, te puedes perder fácilmente, por eso les recomiendo que se descarguen en Google Maps que ahí te indica perfectamente cómo tomar la salida, aún así te puedes perder deducimos que teníamos que salir, salimos buscando un poco más, ahí encontramos la parada del bus y fueron tres paradas de Jinza, de bus hasta llegar a la estación de Tokio aquí estamos ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, thank you. Thank you. Oh, wow, hay que bajar las escaleras. Pijamitas. ¿Qué es esto? Para que también si nadie te vea, mira. Mira. ¿Estás solo? Para que no te veas mientras te estás duchando. ¡Qué cool! Cada detalle go green. Caja fuerte. Me encanta este sitio. Mira. Vaya es ahí, feliz. Con sus cositas. Está un poco difícil caminar por aquí. Mira, este cangrejo también es famoso aquí. Hay un starboard en cada esquina. Hay un starboard en cada esquina. ¡Ah, es 35 minutos! Hay que cruzar el puente. Hay que cruzar. Agárrame la mano. ¿Qué qué es? Yo te voy a bailar esa de cangrejo. ¿Qué vaina? Eso es famoso. Ah, sí, vamos a comer ahí si quieres. Y luego el de pulpo este. Pues vamos al de pulpo primero y este me cenamos. Wow, esto es otra locura Alucinante Tenoria Ah, tenemos que ir hacia allá para grabar Y el famoso Glicquot No sé, ¿se va a tirar o qué? Estaba quedando tonta Esto de noche se tiene que ver espectacular Entonces aquí nos vamos a quedar Mirá Ay, hay un Spiderman No sé, si vamos a tirar Mirá No, no, no. Gracias por ver el video. ¿Quieres salir ahí? Gracias. 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 Soledad. Soledad. No sé si no tiene que estar bien. Sí. ¿Para qué? Un dedito. Esto está mal. Gracias. Los 500 están aquí. Aquí. Nice. a ver que rico a ver a ver mira aquí hay otro de bolitas mira yo creo que este es más famoso todavía y 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